Desde horas de la mañana permanece cerrada la vía al llano por un incendio que se generó tras el volcamiento de un tractocamión a la altura del kilómetro 18 en cercanía a los municipios de Cáqueza, Une y Chipaque. El cuerpo de bomberos de Cundinamarca atendió la emergencia y los organismos de socorro que hicieron presencia en el lugar revelaron que el vehículo transportaba insumos químicos y al parecer el conductor no pudo salir del automotor. Se mantiene en este momento la vigilancia en la zona para evitar la expansión de las llamas hacia las áreas de bosque. Hoy sobre las 8 y 40 de la mañana se presenta un volcamiento en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio, exactamente en jurisdicción del municipio de Chipaque, volcamiento que se convierte en un incendio vehicular y a su misma vez en un incendio forestal, por lo cual de manera inmediata se hace la activación de tres cuerpos de bomberos, tanto del municipio de Cáqueza, Chipaque, Une, así mismo también se activa el centro regulador de urgencias del departamento de Cundinamarca y la concesión vial. Al momento la vía se encuentra totalmente cerrada. Una vez terminemos estas acciones de liquidación del incendio, nuevamente se estará reactivando.